Festival Internacional del Tequila y del Mariachi en esta edición número 22 hay que mencionar que este festival es el festival más grande de México es el festival más reconocido a nivel nacional del tequila y del mariachi en esta ocasión será del día 26 al día 29 son cuatro días por primera vez siempre ha sido de tres días en esta ocasión lo vamos a extender un día más y será de seis de la tarde a dos de la mañana vamos a tener algo nuevo vamos a tener juegos mecánicos y hay que decirlo son para los niños gratis va a haber juegos mecánicos para los niños mecánicos para los niños gratis el día jueves es la inauguración tendremos ese día mariachi y va a haber espectáculo todo el día habrá un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la X los cuatro días tendremos el día sábado 28 al Bebeto y su banda norteña acompañado también de una banda sinaloense ese evento tiene un costo de 150 pesos los demás días cuesta 100 pesos tenemos expositores de tequila de más de 50 marcas casas tequileras que van a estar con nosotros tendremos también expositores más de 30 estanes de comida tendremos expositores de bazar de 60 estanes en su edición número 22 se espera contar con más de 25 mil asistentes y generar una derrama económica superior a los 6 millones de pesos y en el baño la ley se 200 con los agujeros